Música 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 Eh, ¿qué estáis haciendo aquí? Y este es... Mique... Chuu? Eh, tranquilo No hemos venido a robarle ningún cristal a Karma Ah, vale, menos mal Ha saltado la alarma en toda la nave porque se han colado tres intrusos ¿Los habéis visto? Eh, no No hemos visto a ningún extraño Bueno, seguiré buscando Eh, un momento Vosotros sois extraños Y sois tres Ah, no te preocupes, yo me llamo Mike Ah, ¿en serio? Yo también Pues él también se llama Mike ¡No! ¿De verdad? ¡Oh, qué fuerte! ¡Tres Mikes en la misma nave! Eh... Pero... ¿Por qué llevas antifaz? No serás un ladrón Ah, ah Es porque... Soy super perro Mike Shhh... ¡Ah! ¿Un super perro? ¡Pero cómo mola! ¿Y qué poderes tienes? Tengo super hambre Y también puedo lanzar... ¡Au! ¡Mmm! ¡Mmm! O sea que puedes comer todo lo que quieras Lo que me dé la gana A cualquier hora ¡Oh, qué suerte! Ojalá yo tuviera super hambre Pero... Si no sois extraños Ni sois ladrones ¿Entonces quiénes sois? Eh... Somos... Somos los de reparaciones Eh... Sí, eso Reparaciones ¡Somos los reparadores! Y no vamos a robar nada de nada Ah... Supongo que venís por el fallo del flujo reverberante de los impulsores Exacto... El flujo... ...reverberante de los impulsores Jeje... Perfecto... ¿Traéis las herramientas? ¿Herramientas? Por supuesto ¡Ey! ¿Por qué te pega tu amigo? Es que es un exe... Nunca lo entenderías ¿Eh? ¿Un exe? ¿Cómo que un exe? ¡Karma acabó con todos los exes! ¡Eran sus peores enemigos! Que no... ¿Que es broma? Jeje... 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 Me lo había creído Sí, ¿verdad? Jeje... ¡Mira! Aquí están las herramientas ¡Oh! ¡Vaya! ¡Cuánto material! Sí... Solo un idiota llevaría tanto peso encima si no fuera para arreglar cosas Jeje... 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 Pero vosotros no sois idiotas Eh... No... No lo somos Je... Muy bien... Será mejor que os deje trabajar Estaré en la sala de mando por si necesitáis algo Perfecto... Gracias Uff... Por los pelos ¡Ay! ¡Joé! Deja de pegarme ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¡Salvar el muchiverso! Como vosotros Te dije que te quedaras en el hotel ¡Mira la que has liado! Pero si os he ayudado a engañar al Mikechu ese ¿Qué dices? Casi nos metes en más problemas ¿Por qué no abres un portal y lo mandas de vuelta? Porque Karma puede detectar la actividad de los cristales de alguna forma Ya nos hemos arriesgado bastante abriendo el portal hasta aquí Entiendo ¿Qué llevas en esa mochila? Eh... Lo de siempre Cosas duras para morder Cosas blandas también para morder Provisiones por si nos entra hambre Mi diamantito ¿Qué? ¿Has traído el cristal de luz a la nave de Karma? ¿Es que estás loco? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te pones así? Tú has traído a tu estrella, ¿no? Yo la necesitaba para abrir el portal Y además, no la llevo a plena vista, sino camuflada ¿Cambuflada? ¿Dónde? No la veo Esa es la idea Bueno, bueno, tranquilo, hombre La cambuflo, mira Está bien, sigamos adelante Pero haz el favor de tener cuidado Bupipa, margarita, el pesto ¿Eh? Taca, taca, brum, brum Taca, taca ¿Eh? ¿Macaroni? ¿Eh? ¡Macaroni! ¿Qué hace? ¡Va a dar la alarma! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parenato! ¡Ah! ¡Macaroni, pepperoni! ¡Macaroni, pepperoni! ¡Ah! ¡Nopo! ¡Ay! ¡Potato! ¡Brum, brum! ¡Beneputalesca! Esto no ha sido culpa mía Esto parece un plano de la nave Yo diría que tenemos que avanzar tres salas más ¡Sigamos! ¡Macaroni! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Son demasiado! ¡Macaroni! 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 ¿No? Sí, ya los encontraremos Voy a seguir buscando yo también ¡Os veo luego! No creo que los demás tripulantes sean tan tontos como Make.chu Deberíamos buscar algo para pasar desapercibidos ¿Como qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Margarita? ¿Eh? ¿Margarita? ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pupipa! ¡Fruqui! ¡Pacata! ¡Pupipa! ¡Az! ¡Az! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pupipa! ¡Im! ¡La! ¡Oz! ¡Tarcelini! ¡Rigatoni! ¡Jejejeje! ¿Qué están diciendo? Creo que piensan que X es muy feo. Y eso que no lo han visto sin el traje. Lápala, Pupo. Prochuto de pesto. ¡Cuesquele casa! ¿Qué están haciendo esos dos? Creo que es la máquina que usa Karma para localizar los cristales. ¡Pipa, Rucatoco! ¿Y por qué están tan enfadados? La máquina indica que los tres cristales están en la nave. Deben pensar que está estropeada. Claro, solo un idiota traería su cristal hasta aquí, aunque no vaya a usarlo. ¿Y por qué no destruimos esa máquina? Así que Karma no podrá encontrarnos. No podemos. Está protegida por un campo de energía. Será mejor que encontremos el cristal antes de que se enteren de que la máquina funciona bien. Y avisen a Karma. ¡Vamos! ¡Peperoli! ¡Potazo, Peperoli! ¡Salaam! ¡Vaya! ¡Adiós al plan sigiloso! ¡Peperoli! ¡Nyaka, nyaka, potato, brum, brum, pepperoni! ¿Pupi? ¿Cati? ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka, nyaka! ¡Potato, tato! ¡Brum, brum, potato! ¿Puedes hablar su idioma? ¡Claro! ¡Recuerda que tengo súper hambre! ¡Nyaka, tato, tato! ¡Tato, nyaka! ¡Risoto, salami! ¿Eh? ¡Macaroni! 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 ¡Claro! ¡Salaam! ¡Claro! 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 ¡Salaam! ¡Nyaka, nyaka! ¡Nyaka, nyaka! ¡Laga! ¡No! ¡No! ¡Eh? ¡Nyaka! ¡Wow! ¿Y ahora qué les pasa? Bien, bien. ¿Qué es él? Es karma. ¿Qué? Así que están aquí. ¿Han traído los dos? Reconozco que tenéis mucho valor. ¿Ese es karma? ¿Se supone que tengo que asustarme? No es tan inofensivo como parece. Supongo que debo daros las gracias por haber traído los cristales hasta mí. Ah, te recuerdo. El último exe y protector del cristal oscuro. Has tenido tiempo de sobra para entender que lo mejor es que me entreguéis los cristales y vuestras vidas. ¿Puedo pegarle ya? ¡Mique! Pero si es un enano. ¿Por qué no le atacamos y ya está? Llevo mucho tiempo esperando este momento. Mi mundo desaparecía por tu culpa. Creo que en realidad fue culpa tuya. No permitiré que consigas los tres cristales. ¡Espera, Mike! Así es como pretendéis impedirlo. No tenéis nada que hacer contra mí. No tenéis nada que hacer contra mí.